Viverradio. Son las ocho de la mañana. Viverradio. Servicios informativos con María Cristóbal. Buenos días, bienvenidos al informativo de esta mañana de lunes 28 de octubre. Hoy en Castilla y León hubo su cubierto con probabilidad de precipitaciones débiles. Las temperaturas en ascenso general, máximas que rondarán los 18 grados en todo el territorio. Vientos del noreste con rachas fuertes en el este y el sur. Hoy se mantiene la huelga en el transporte de viajeros ante la falta de acuerdo. No obstante, seguirán las conversaciones en los próximos días. La previsión es que continúen los parones los días 11, 28 y 29 de noviembre, 5 y 9 de diciembre y de forma indefinida a partir del 23 de diciembre. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fejo, ha retado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a que explique públicamente su relación con Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del caso Coldo, que acaba así con su calvario y que presente su dimisión. A su juicio, España está viviendo en este momento una agonía. En este marco, Fejo reúne hoy a sus varones en medio de los escándalos que afectan a PSOE y su mar. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sido elegido este domingo nuevo presidente de Junts con el apoyo del 90,18% de los militantes del partido, así como el resto de cargos de la dirección. Jordi Turul repite como secretario general. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitirá este lunes su voto anticipado en las elecciones presidenciales que se celebrarán el 5 de noviembre, que enfrentan a Kamala Harris y Donald Trump. Israel aseguró que el ataque lanzado contra Irán en la madrugada del sábado afectó a sus capacidades defensivas y su habilidad para desarrollar misiles. Es la primera vez que admite públicamente haber atacado a Irán. Continuando con la actualidad regional, la contratación de fijos discontinuos que impulsó la reforma laboral retrocede en favor de la figura del indefinido a tiempo parcial que crece con fuerza. Un informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social concreta que Castilla y León contaba a finales del mes de septiembre con 35.857 trabajadores con contrato fijo discontinuo, lo que supone un descenso del 1,1% en comparación con el dato de 2023 por las mismas fechas, es decir, 393 trabajadores menos. Y en la agenda informativa de este lunes, Pedro Sánchez arranca su viaje oficial a India con una agenda apretada internacional que le llevará a realizar hasta cinco desplazamientos fuera de España. SUMA reúne hoy al grupo parlamentario en el Congreso en medio de denuncias por acoso sexual contra el ex portavoz Íñigo Irrejón y además reunión del comité preparatorio de la conferencia de presidentes. Toda esta información ampliada a las 12 del mediodía, ahora continúa la programación en Viva Radio con la actualidad local y provincial. Buenos días. Viva Palencia Con Irene Rodríguez Gullón nos ofrece la actualidad informativa. ¿Cuál es tu momento Gullón Vital Day? Ahora con las tortitas Gullón Vital Day, elige tu momento para desconectar. Crujientes tortitas para disfrutar entre horas y acompañar tus mejores momentos. Gullón, tu momento Vital Day. Buenos días, Palencia. Los trabajadores de la concesionaria de transportes públicos en Palencia capital, Palbus, respaldarán la huelga de transportes convocada en la jornada de este lunes. El Ayuntamiento de Palencia ha recibido notificación por parte de la empresa con motivo del preaviso de huelga sectorial a nivel nacional. En el ámbito del transporte público urbano de viajeros en autobús, que afectará a todas las empresas de carácter público, cualquiera que sea la administración de la que dependan, y también a las empresas municipales de transporte en autobús bajo la premisa de intentar minimizar el impacto que esto pueda ocasionar a los usuarios de transporte urbano de viajeros en Palencia capital, se ha realizado una propuesta de servicios mínimos a realizar en el transporte urbano de viajeros en la capital. Y considerando que los servicios mínimos propuestos salvaguardan el derecho fundamental de la libre circulación de ciudadanos, se ha alcanzado un acuerdo en el que, con el fin de compatibilizar el ejercicio de la libre circulación de ciudadanos y teniendo en cuenta el ejercicio del derecho a la huelga convocada, podría obstaculizar el ejercicio de la libre circulación de los ciudadanos, la administración ha garantizado el servicio esencial mediante la fijación de unos servicios mínimos, por cuanto que la falta de libre circulación de los ciudadanos en la ciudad va a colisionar frontalmente con ese derecho a la huelga de los trabajadores. De esta manera, la situación de la huelga general convocada se va a llevar a efecto desde la pasada medianoche y también se va a prolongar durante los días 11, 28 y 29 de noviembre y también los días 5 y 9 de diciembre. Indefinidamente se va a hacer también desde las 12 de la noche del 23 de diciembre. De esta manera, se van a prestar los servicios mínimos de la siguiente manera. Una línea 1 con un autobús, en la línea 2 habrá dos autobuses, en la línea 3 un autobús y en la línea 4 otro más. Y en la línea 5 un autobús más. Esos son, por tanto, los servicios mínimos que ha establecido el ayuntamiento con motivo de esta huelga de transporte, de la que, por cierto, vamos a hablar hoy en el programa en Vive Palencia, en esta jornada de lunes. Además, ha sido detenido un hombre este fin de semana de 56 años por delitos de prostitución y agresión sexual a seis menores en Palencia. Las víctimas son cinco jóvenes de entre 15 y 17 años. El sexto menor desempeñaba la función de facilitador, obteniendo por ello un beneficio económico por parte del agresor. El hombre ya había sido detenido por agresión sexual a menores en abril de este mismo año. La Guardia Civil ha detenido en la capital a un hombre de 56 años por estos delitos, contra la libertad sexual, prostitución y corrupción de menores, siendo conocedor de esta circunstancia, además. El detenido, que ya fue arrestado por hechos similares este mismo año, utilizaba a uno de los menores como conseguidor de víctimas para llevar a cabo las agresiones sexuales a cambio de dinero y pastillas. La investigación arrancó gracias a la denuncia del padre de una de las menores en el puesto de la Guardia Civil de Palencia. En la misma, el progenitor declaraba que su hija estaba siendo objeto de abusos sexuales por parte de un adulto. Además, el denunciante informó a los agentes del nombre del autor de estos abusos sexuales y también dijo que esta persona ofreció dinero y pastillas a su hija a cambio de tener relaciones sexuales. Este fin de semana hemos hecho gala en la provincia de Ser Palentinos. Los compases de los dulzaineros marcaron el inicio de la fiesta popular del Día de la Provincia en Carrión de los Condes. El marco incomparable del Teatro Sarabia albergó la primera de las actividades previstas con la recepción de autoridades por parte de la Coral Carrionesa y de la Agrupación Cultural Musical Santa María del Camino que deleitó con un concierto a los vecinos. Un municipio engalanado para la ocasión que tuvo que cambiar muchas de las actividades previstas al aire libre por culpa de las inclemencias meteorológicas con el miedo de tener que suspender uno de los principales actos como es el desfile de pendones que retrasó su salida a la una del mediodía. Las calles de la ciudad de Jacobea fueron un continuo ir y venir de visitantes hasta 13 autobuses, tres de casas regionales llegaron cargados de gente que en muchos casos desconocían los ocultos tesoros de la ciudad y que quedaron al descubierto desde primera hora de la mañana. Uno de esos actos principales fue la exhibición de uno de los baluartes culturales de la localidad, una exhibición de una alfombra floral a cargo de la Asociación de Alfombristas de Carrión de los Condes que cambió su localización a la Sala de Usos Múltiples. En total, más de 5.000 flores engalanaron el edificio que pese a la lluvia en el exterior generó grandes colas entre los carrioneses y palentinos también que quisieron disfrutar de esta jornada. Valentino compartiendo diversas actividades musicales, gastronómicas, algunas de ellas muy vinculadas también a nuestra identidad. Y bueno, pues hoy ha llovido un poco, el tiempo nos ha obligado a hacer algunos cambios, pero ya estaban previstos y por lo tanto, sin duda también un día para disfrutar plenamente. Declaraciones que hacía en el marco de esta jornada la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armiseni, y por su parte la presidenta del colectivo de alfombristas, Eva de la Parra, también quiso poner en valor en esta jornada la calidad de los artistas locales. Han estado trabajando en ese trabajo de la alfombra 30 personas desde las 6 y media de la mañana. Esto fue lo que dijo Eva de la Parra y hay más asuntos en esta jornada de lunes. Galletas Gullón va a reforzar su apuesta con su entorno más cercano y un año más va a colaborar en la carrera escolar solidaria La Vuelta al Cole, organizada por la Fundación Uno entre 100.000, con el objetivo de sensibilizar sobre la leucemia infantil y recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad y animar así a otras personas a que se sumen también a esa causa solidaria. La galletera Aguilarense, en su compromiso de desarrollo económico y social, abonará las inscripciones de los 340 alumnos, atención participantes del Colegio Público Castilla y León de Aguilar, que se sumarán a los más de 1.500 colegios y 700.000 personas que van a participar en esta iniciativa, que han participado ya, de hecho, en estas carreras en lo que va de año. La empresa abonará un euro por cada persona que se sume a la iniciativa. Y más asuntos. El Festival Terroríficamente Corto sube hoy el telón para proyectar la tercera entrega de Terrifier, un estreno con el que la organización espera atraer a los aficionados a esta saga. A partir del jueves, además, se empezarán a proyectar los cortometrajes a concurso de la sección oficial. Y en deportes, Manuel Letten Wichler se ha coronado campeón del mundo de la 24MX Hispania Heart Enduro en Aguilar de Campo, la ronda final del campeonato mundial de esta disciplina del motociclismo ha visto como Manuel Letten Wichler del equipo Red Bull KTM Factory Racing se ha coronado por tercera vez consecutiva en el campeonato del mundo en una última carrera que ha tenido a Billy Bolt de Factory Racing como vencedor. Actuación destacada también para Mitch Brightmore del equipo TRR Escuadra Course, que en la prueba de Aguilar de Campo ha revalidado el campeonato mundial de Heart Enduro Junior. Y en tercera división, victoria por 4-0 para el Palencia Club de Fútbol y derrotas del Becerril por 0-2 y del Palencia Cristo Atlético por 2-0. Y tercera derrota consecutiva también por 85-68 de Superagropal Palencia, que pierde ante el Real Betis Baloncesto después de un mal segundo periodo. Escuchamos a Luis Guill, el entrenador de Superagropal Palencia Baloncesto. Bueno, quizás para mí hoy el partido más flojo del juego, incluida pretemporada en toda esta temporada. Yo creo que hemos sido muy inconsistentes durante todo el partido. Quizás el primer cuarto el equipo ha sido sólido, sabiendo lo que tenía que hacer, teniendo claro dónde estaban las virtudes y los defectos del Betis y dónde estaban nuestras posibilidades de poder ganar el partido. Pero el segundo cuarto ya no hemos hecho lo que queríamos y lo que habíamos planificado. Creo que nos ha faltado concentración en esos aspectos importantes, en reconocer a los jugadores quién es el tirador, quién es el tirador, etc. Ciertos errores, sobre todo los últimos 4 o 5 segundos de muchas posiciones que han hecho canastas fáciles. Yo creo que eso mentalmente también nos ha afectado y también fallar muchos tiros abiertos. Bueno, yo creo que luego el tercer cuarto ha sido todo el rato querer, y el cuarto cuarto ya es un querer y no poder. Yo creo que estas diferencias que estamos dando a equipos como Betis, como Burgos, como estudiantes, de 10, 12, 14 abajo, es muy difícil de remontar. Son grandes equipos, son grandes jugadores y yo creo que es un poco donde tenemos que tener la línea de trabajar, de estar un poco más constantes. Es un poco, bueno, mucho más constante durante los 40 minutos para mantener el equipo en el partido todo el rato y poderlo ganar en el cuarto cuarto. No poder ir a remolque todos los partidos como estamos haciendo contra los equipos que hemos jugado los últimos tres partidos, que yo creo es lo que mentalmente también nos está afectando a la hora de hoy, más que ya en el tercer partido seguido, a la hora de remontar. Si lo hicimos contra Estudiantes, si lo hicimos contra Burgos, nos pusimos a uno a falta de tres o cuatro minutos y con opciones de ganar el partido. Hoy ya, volver a hacer por tercera vez, al final es difícil. Tenemos que darnos cuenta que contra este nivel de equipos tenemos que estar mucho más constantes, mucho más en el plan de partido, mucho menos errores y más focalizados es lo que tenemos que hacer. Por cierto, que desde este fin de semana y hasta el 2 de noviembre se disputa en Palencia, en el pabellón Mariano Aro, el Campeonato Nacional de Boxeo, que se espera que además llene los hoteles de la capital durante toda esta semana. De hecho, los propios establecimientos hosteleros han reclamado más eventos deportivos y congresos que atraigan visitantes durante varias jornadas, como es este el caso del Campeonato Nacional de Boxeo. A partir de las nueve y media, como siempre, toda la actualidad deportiva del fin de semana de la mano de Jesús García Prieto, ocho y cuarto minutos de la mañana, ocho y quince minutos de la mañana. Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez Diosdado, que les va a acompañar en directo hasta las doce del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo vamos a conocer la información del tiempo. ¿Todavía tiras basura al váter? Las toallitas, las compresas o las colillas, tíralas al cubo de la basura. Así aseguras su reciclaje y evitas que acaben ensuciando alguno de nuestros ríos. Usa el agua con responsabilidad. Es un consejo de la Diputación de Palencia. En lo que se refiere al tiempo, la de hoy será una jornada apacible, al menos en la mitad sur de la provincia de Palencia, donde irán remitiendo las lluvias que se han registrado a primera hora de la mañana. Por lo demás, cielos parcialmente despejados en Palencia capital y alrededores con temperaturas de entre ocho y diecisiete grados. Los cielos también se van a mantener prácticamente despejados con algunas nubes altas en municipios como Guardo, donde los termómetros se van a mover entre los seis y los dieciséis grados, al igual que en Aguilar de Campo, hasta los diecisiete. Subirán en este punto, donde podrán aparecer algunas nieblas por la tarde y en Cervera de Pisuerga, cielos con algunas nubes altas y temperaturas también entre seis y diecisiete grados. Diecisiete grados de máxima también en Carrión de los Condes. Gullón nos ofrece la actualidad informativa. ¿Cuál es tu momento, Gullón Vital Day? Ahora, con las tortitas Gullón Vital Day, elige tu momento para desconectar. Crujientes tortitas para disfrutar entre horas y acompañar tus mejores momentos. Gullón, tu momento Vital Day. Este otoño encuentra un lugar donde sentir la naturaleza, contemplar la historia y saborear la tradición. Junta de Castilla y León Yo me sumo al alto rendimiento. Yo me sumo al alto rendimiento. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo también. Agropal te ofrece la semilla que necesitas para la rentabilidad de tus cultivos. A nosotros sí que se nos acaba la semilla. Resérvala ya. Agropal Semillas, únicos en semilla certificada. Cerrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Déjate sorprender por lugares singulares y únicos. Viaja en el tiempo a través de sus barrios de bodegas, algunos con más de 500 excavadas, o visita el mejor centro de enoturismo de España. Conoce sus secretos en el Museo del Cerrato Castellano. Y todo ello, aderezado por una oferta enogastronómica de calidad. Descubrear cerratopalentino.es. Saborear lo auténtico. Porque con queso y vino se anda mejor el camino. En Baltanás queremos que lo disfrutes con nosotros. El día 2 de noviembre te esperamos para pasar un buen día descubriendo manjares de nuestra provincia en Baltanás, en la Feria del Queso y el Vino. Desde las 11 de la mañana, visita The Stands. Sabrosa cata de queso y vino, música en directo, sorteos y degustaciones. Ven y disfruta en Baltanás. Vive la magia del cine con Cines Ortega y Avenida. Busca tu peli favorita y disfruta a lo grande en nuestras salas totalmente renovadas. Recuerda que los mayores de 65 años, los martes tienen entrada a 2 euros. Los miércoles, el Día del Espectador, podrás hacerlo por 4,50 euros. Y si quieres celebrar tu cumpleaños con nosotros, disfruta del pack Película Palomitas y Bebida por 8,95 por persona. La magia del cine te espera en Cines Ortega y Avenida. ¿Te lo vas a perder? Pensando en una nueva escapada, tenemos un plan perfecto para ti. Ven a Ampudia, descubre la magia de su castillo, la belleza de su colegiata, el encanto de sus calles porticadas o los tesoros que esconden sus museos. Descansa en sus preciosos alojamientos y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes. Escápate, ven a Ampudia, te sorprenderá. Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia. Vive la información con Vive Radio Palencia, con Irene Rodríguez. 8 y 21 minutos de la mañana. La plataforma de acogida ha puesto en valor este fin de semana la contribución de los refugiados en la vida palentina. Este colectivo, integrado por varias organizaciones, ha promovido ayer un acto de bienvenida en el que se han compartido experiencias, se ha practicado incluso deporte y se ha disfrutado también, entre todos, de varias actividades culturales. Además, en la jornada participaron varios subsaharianos llegados a la capital el día 7 de agosto. Uno de los que estuvo allí fue el concejal de Izquierda Unida Podemos, Rodrigo San Martín. Buenos días. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Rodrigo San Martín, que, como decíamos, estuvo ayer en la jornada de la plataforma de acogida que puso en valor a todos estos migrantes, con la participación, además, de algunos de los que están alojados ahora mismo en la Casa de los Padres Barnabitas. Gracias. 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 8 y 24 minutos de la mañana. Les comentábamos que la plataforma de acogida ha puesto este fin de semana en valor la contribución de los migrantes en la vida palentina, con una jornada de convivencia en la que estuvo, entre otras personas, el concejal de Izquierda Unida Podemos en el Ayuntamiento de Palencia, Rodrigo San Martín. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Rodrigo, ¿cómo fue la jornada sobre todo y quiénes participaron? ¿Cuántos fueron y en qué situación están? Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de comentarlo. Ayer participamos tanto Izquierda Unida como Podemos, como la UPP, como Amistad Internacional, entre otros. Y el acto fue maravillosamente bien. Vinieron de las personas que están aquí unos 20 y estuvimos haciendo un acto, bueno, pues a mí me pareció desde mi punto de vista entrañable, dándoles una acogida y una bienvenida y contándoles un poco las oportunidades que tienen aquí. Por ejemplo, en la primera hora habló personas migrantes que ya llevan aquí años en Palencia y contando sus propias experiencias para ayudarles a ellos. Y sobre todo se hizo mucho hincapié en que estudien y trabajen, que al final es a lo que vienen aquí, a aportar a la sociedad también. ¿Participaron también algunos de los que están alojados en la casa de los padres barnabitas? Eso es, eso es. Participaron unos 20 y primero estuvieron escuchando todas estas intervenciones de gente que ya llevaba aquí un tiempo. Luego hicimos una obra como de deportiva, donde se practicó frontenis, badminton y un poco de fútbol. Y por último un concierto con uno de los integrantes de NAN. Bueno, entiendo que, claro, estudiar y trabajar no son dos de los pilares en los que se incidió. ¿En qué situación, por ejemplo, están los migrantes de la casa de los padres barnabitas con respecto a esto? Sí, ahora mismo están ultimando el conseguir todos los papeles en regla porque, aunque ellos ya los tienen, les faltan como justo para poder trabajar y están formándose, están aprendiendo castellano. Y algunos, claro, algunos ya tienen habilidades, pero de sus países de origen aquí muchas veces no son fácilmente, digamos, que, vamos, no se pueden traer con facilidad de aquí a allí esas habilidades y tienen que aprender aquí nuevas. Por eso también les indicamos las FP o bachiller para que los saquen y les sea más sencillo encontrar un puesto de trabajo el día de mañana. En su opinión, ¿cómo se debería actuar desde el ayuntamiento? Porque hasta el mes de diciembre van a estar ahí alojados, pero no sé si a partir de ese mes se tiene ya pensado que va a ocurrir con ellos o, bueno, o es que el ayuntamiento puede actuar de alguna manera. Ahora mismo están con, digamos, un dinero que viene desde el ministerio, ¿vale? Y están hasta diciembre. La idea es que luego a partir de ahí se les siga reubicando. Lo que pasa es que nosotros este acto era para darles como una bienvenida y decirles que si Valencia les ha gustado o es un lugar donde les gustaría quedarse, que, vamos, que estaríamos encantados. Ya sabemos todos que Valencia es una ciudad que pierde población desde hace más de 15 años y que tienen un lugar donde poder hacer su proyecto de vida. Al final, la acoger a gente es defender los derechos humanos y es que no todas las personas somos legales en cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿que el ayuntamiento pueda hacer algo? Habrá que verlo en diciembre, enero, pero yo en un primer momento no sé si seríamos capaces de hacer algo específicamente con ellos. ¿Se va a proponer algo por parte de su grupo? Pues cuando llegue ese día hablaremos con ellos y también con la gente que los está cuidando ahora mismo y veremos si hay alguna fórmula para intentarlo, sí. ¿Cuáles son las impresiones que han recogido por parte de ellos? Sabemos que en Valencia, por ejemplo, hay muchos sectores en los que falta mano de obra, industria, perfiles del sector de la industria, de la hostelería. ¿Dónde podrían ubicársela realmente? Ellos están encantados en poder comenzar a trabajar. Lo que pasa es lo que te decía, las dificultades que están teniendo para conseguir esos últimos papeles y poder empezar a trabajar legalmente, se les reclama o no se han llegado de que en la construcción o incluso en la hostelería podrían ser sitios donde falta mano de obra y lugares donde comenzar a trabajar. Pero tenemos que esperar a que lo puedan hacer legalmente, claro. Eso implica tiempo, ¿no? Claro, eso implica tiempo, sobre todo la burocracia que siempre es lenta, por desgracia. Y esperamos que ya no tarde mucho, porque ya llevan aquí desde agosto, si no mal recuerdo, que llegaron. Y que incluso sea antes de que se les acaben las fechas en diciembre para que puedan iniciarse. Pero bueno, eso veremos. Rodrigo San Martín, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Estaremos pendientes de esas reuniones y esas propuestas que podrían hacerles llegar al equipo de gobierno, ¿no? Que, bueno, pasan también por el futuro. Podrían marcar el futuro de Palencia con respecto a estos migrantes. Son noventa, no es una cantidad nada desdeñable. Y, oye, tienen que buscarse también una forma, ¿no?, para salir adelante. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Nada, muchas gracias a ti. Una pregunta más, Rodrigo, ¿qué le parece el caso de Rejón? Ya tomando un poco la crónica nacional de este fin de semana. Bueno, pues es lamentable, hace muchísimo daño a la izquierda. Además es una persona que, sobre todo en el ámbito de, digamos, Izquierda Unida o Podemos, no le teníamos especial aprecio, pero más allá de eso, que encima sea un violador, pues ya es que es lo último. Desde luego, muy bien echado, se ha actuado más o menos rápido, pero lo que hay que ahora mejorar es los mecanismos de detección para que no tengamos en nuestras formaciones a gentuza de este tipo. Pues Rodrigo San Martín, concejal de Izquierda Unida Podemos en el Ayuntamiento, muchísimas gracias por atendernos. Buen lunes. Hasta luego. Adiós. Adiós. 8 y 32 minutos de la mañana. Bueno, así estamos comenzando este lunes 28 de octubre, el último del mes y casi, casi ya en la recta final hacia el Puente de Todos los Santos. Puente para quien lo tenga, eso sí. Y con esta noticia que nos dejaba el fin de semana, los 90 migrantes que permanecen en el centro de los Barnabitas han participado, algunos de ellos, en una jornada de convivencia y ahí se ha constatado que todavía se sigue trabajando por regularizar su situación para que puedan buscar trabajo o comenzar sus estudios. Vamos a hablar de este asunto con Chomin Pérez. Chomin, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y con Elena León, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, ¿qué tal? Dos espadas de la tertulia. Uy, ya te digo, hacía mucho tiempo que nos veía. Ya, es verdad. Y además juntitos, ¿eh? Y además con el cambio de hora este, que es una cosa que me emociona. Ay, qué pedía, qué pedía a las 7 y cuarto. Bueno, yo me he levantado de noche igualmente y es lo primero que he pensado. Digo, ¿este cambio de hora para qué es? Y yo sigo levantándome de noche. No, este y el otro, o sea, es una cosa que no... Una estúpidez. Amanece un poco antes. Pero bueno, vamos, que los que madrugamos nos seguimos levantando de noche y luego la verdad es que la tarde, cuando anochece tan prontito, se hace dura, ¿eh? Es verdad. Mucho y medio. Es un absurdo. Ayer estábamos en casa viendo la tele a las 10 y media. Y miras realmente al horario de tu cuerpo y dices, qué cansado estoy. Si es que son las 11 y media. Sí, claro. O sea, igual el lunes que viene ya estamos regularizados. Sí, pero este fin de semana yo creo que ha sido criminal, ¿eh? Criminal. Es criminal. Bueno, se nos acaba el horario de verano. Es lo que hay. Es un poco triste, ¿eh? Es un poco triste. Además, hoy lloviendo, bueno, el lunes igual se hace un poco duro. Pero, en fin, vamos a hablar de esto. Los migrantes de la Casa de los Padres Bernabitas todavía están sin poder acceder al mercado laboral. Llegaron el 7 de agosto y estamos a finales de octubre. Y todavía, pues tenemos que ver, ¿no? Cómo les podemos ayudar para que puedan acceder a un trabajo o a unos estudios. Lo del todavía, yo, a ver, yo creo que nadie, ni de los que están dentro, en la Casa de los Padres Bernabitas, la gente de San Juan de Dios, yo creo que en su plan cronológico, yo creo que nadie soñaba con que iban a tener papeles. Hay gente que lleva en España años trabajando en negro porque no puede trabajar legalmente, que es lo que quiere, y cotizar a la Seguridad Social y etcétera, etcétera, porque no llevan los papeles. Entonces, en este país tenemos un problema serio de, nos viene muy bien cierta mano de obra, que no la tenemos regularizada, pero no queremos regularizar. Entonces, tenemos ahí una economía sumergida y etcétera, 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 y gente que no puede disfrutar de sus derechos cuando debería tenerlos. Entonces, yo creo que no van a tener papeles pronto. Entonces, que aprovechen para formarse, que es lo que están haciendo, con mucho apoyo de la Sociedad Palentina, lo sé, porque yo estuve en el Centro de los Padres, en Bernabitas, allá por mediados de septiembre, y sí que reconocían que la Sociedad Palentina se estaba volcando. Pero vamos, papeles, papeles, habrá que esperar, y habrá que esperar mucho para que esta gente pueda trabajar, que es lo que quiere. Qué pena, ¿no? Es que es muy duro decir esto, con la cantidad de mano de obra que se necesita además en Valencia, ¿no? Y lo bien que vendría. Sí, pero mira, el otro día en El País había un artículo en la contraportada que una escritora venía a decir, y así era el titular del país, que queremos gente que limpie el culo de nuestros abuelos, pero no los queremos como vecinos. Entonces, ese es el país que estamos construyendo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto, Elena? Bueno, al final somos un poco hipócritas en este sentido. Yo creo que el acto de este fin de semana habrá estado bien, pero no más allá de algo lúdico, que tampoco creo que vaya a tener más trascendencia cuando lo importante, que tú le preguntabas al representante de Izquierda Unida, y lo importante que es la integración real de todas estas personas en la sociedad, que es que puedan trabajar y que puedan vivir por sus propios medios, no está hecho. Y al final está hablando desde un partido político, no es una ONG, ni es una asociación lúdica. Eso es por lo que hay que trabajar realmente. Yo creo que es bueno que acojamos a todas estas personas en el seno de la sociedad, es bueno que las integremos, pero como uno más en ese sentido, para que puedan trabajar, para que puedan integrarse, para que puedan hacer una vida como la de todos. Y esa hipocresía a la que se refería Chomino, que queremos que hagan trabajos que a nosotros no nos apetece, o para los que ya no tenemos ganas, o creemos que no están a nuestro nivel como sociedad, pero sin embargo no queremos que estén aquí, eso es absolutamente hipócrita. Yo creo que son gente que puede aportar mucho, Valencia sabéis que es una provincia que es deficitaria en cubrir puestos de trabajo en la industria, en la agricultura, en el campo, que para nosotros es muy importante, y en los cuidados, que hacía referencia también Chomín, y podrían perfectamente integrarse, igual que hemos perdido población, pues podríamos acogerla porque tenemos capacidad para ello. Y eso es lo que hay que hacer, acoger legal y de forma efectiva a estas personas en concreto, y a más que puedan venir, porque tenemos capacidad de ello, somos tierra de acogida. ¿Tenemos que acogerlas con un contrato de trabajo? Por supuesto, tenemos que acogerlas con un contrato de trabajo, tenemos que acogerlas legalmente. O sea, quiere decir previamente a que lleguen, o mejor que lleguen. Esas experiencias se llevan intentando hacer desde hace muchísimo tiempo, yo me acuerdo hace mucho tiempo, que se hacían contratos en origen para que las personas vinieran, además, ya no por nosotros, porque somos muy egoístas, entonces como garantía de que estas personas, bueno, esas cosas que se dicen, hay veces sobre todo en las redes que se escupen muchas barbaridades, desde el anonimato, y bueno, pues se intenta relacionar la inmigración ilegal, o la inmigración no regulada, como les ocurriría a ellos, porque esto no es ilegal, simplemente no están todavía regularizados, con violencia, con delincuencia, y eso no es así. Pero también hay que ver la otra parte, porque es gente que viene a la aventura, a buscarse la vida, a buscar un futuro mejor para ellos y para sus familias, y es una forma de garantizarles que cuando lleguen, tienen un trabajo, tienen un sitio en la sociedad, no tienen que andar dependiendo ni de caridad, ni de vivir en la economía sumergida. Y yo creo que eso solucionaría la relación por ambas partes, porque yo me pongo en su lado muchas veces, y imagínate, yo tengo un niño ahora que tiene 15 años, y si viviera al otro lado del estrecho de Gibraltar, 15 kilómetros para abajo, pues a lo mejor tendría que obligarse a coger una patera o a coger un sistema de entrar en España de forma irregular, sin saber a dónde vas, a la merced de mafias, que puedes caer con buena gente, como está pasando en Palencia, o puede que no. Y es una forma también de garantizarles a ellos una seguridad jurídica y social. Y a mí me parece que podría ser una buena opción para poder asumir la inmigración que podamos asumir también. O sea, también es cierto que es triste, pero no podemos abrir la frontera de forma absoluta a todo el que quiera entrar, porque no podemos asumirlo, no tenemos capacidad. Y para lo que sí que tenemos capacidad tendría que hacerse de forma más ágil y desde luego con garantías legales para ambas partes, para nosotros como acogedores y sobre todo también para ellos como inmigrantes. En Palencia, ¿qué tendríamos que hacer, por ejemplo, para dar solución a la cuestión del alojamiento, a la manutención? Bueno, ¿qué organismos podrían volcarse con ellos o a quiénes podríamos recurrir? Tenemos Cáritas, Ayuntamiento de Palencia, Asociaciones, bueno. Hombre, a ver, los hermanos de San Juan de Dios y su proyecto de la unidad de atención humanitaria, no lo hacen en Palencia porque son expertos en la acogida de refugiados y tienen muchos proyectos en Castilla y León donde son ellos los que están asumiendo esta labor y saben hacerlo y tienen sus técnicos y no es el único caso en Castilla y León de la Orden de San Juan de Dios. Estos son hermanos hospitalarios de San Juan de Dios y ese apellido hospitalarios ya nos dice un poco cuál es el carisma de la Orden. Es una atención profesional y reconocida. Entonces, ellos son los que asumen este servicio de estas personas, que muchas de ellas son 90 procedentes de Mali, Senegal, Mauritania, Togo y Guinea Conakry, que cualquiera que escarbe un poco o investigue puede imaginarse cuál es la situación en estos países. En Mali, por ejemplo, tenemos religiosas del Santo Ángel Palentinas desde hace muchos años y cuando hablas con ellas dicen que Mali era un sitio maravilloso donde había una convivencia entre las distintas etnias y las distintas religiones que era muy buena hasta que llegaron personajes como Boko Haram y todo el yihadismo islámico que en África es especialmente peliagudo y violento y entonces la gente que quiere un poco más en su vida pues sale zumbando, cosa que yo haría exactamente igual. ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que hacer lo que estamos haciendo. Yo no tengo noticia de ningún hecho de estos que los amigos de escandalizar con el tema de las migraciones no ha sucedido absolutamente nada y la convivencia es sana y normal. Desde que llegaron a Palencia ha habido muchísima gente que se ha volcado. Yo sé que profesores de la Escuela de Idiomas están ahí dando el callo con el español, gente de los centros de adultos de Palencia, gente de la UPP, empresas particulares, muchísimos voluntarios relacionados con la Iglesia Católica y no relacionados con la Iglesia Católica. Me parece que el Club Deportivo Palencia según llegaron le dijo oye mira que aquí tenéis un abono para la temporada para que vengáis al fútbol porque yo creo que por ejemplo ir al fútbol entre que vas y que vienes pues también te das un paseo por Palencia y es una manera de integrarse. Deben animar mucho al Palencia y deben ser un poco la nota de pues que hay gente que anima, que no vamos ahí al fútbol a estar callados comiendo pipas. Entonces yo creo que la cosa se está haciendo bien. Yo creo que ellos se están esforzando en por ejemplo en aprender el español, los que no lo saben que hay algunos que hablan un perfecto español y poco a poco. Poco a poco y a ver si pues muchos de ellos tienen suerte y les vemos trabajando por Palencia. Bueno, de trabajo vamos a hablar porque el otro día hemos conocido los datos de la EPA, baja el paro en Palencia en 700 personas con respecto al trimestre anterior y en 800 si tenemos en cuenta el dato interanual con respecto a hace un año. Son datos positivos. ¿Qué opinamos de los datos de la EPA? En general eran buenos tanto el grado de la cantidad de activos como de personas ocupadas, pero no sé si se está trabajando bien en materia de empleo. Desde luego los sindicatos han dicho que sí, que son datos positivos. Sí, muchas veces analizamos aquí los datos de la EPA, del paro, mes a mes. Y yo siempre comento lo mismo, que una foto fija en un mes determinado tampoco da una visión real de cómo funciona el mercado laboral. Pero sin embargo esta vez que tenemos ya datos interanuales, es decir, que esa tendencia es una tendencia sostenida y que la bajada del paro se sujeta y es así a lo largo ya de un año completo, pues yo creo que es positiva. Y bueno, si además los sindicatos, que son una visión realmente más profesional de cómo pueden ver el mercado laboral, así lo consideran, pues yo creo que es bueno, o sea, es indudablemente bueno. Es un poco lo decíamos, ¿no? Palencia es una provincia, no solamente la ciudad, también es una provincia de acogida y hay posibilidad además de seguir descendiendo ese paro porque he puesto ese trabajo que todavía están por cubrir, ¿no? Hablábamos antes de una de las opciones, que son las personas inmigrantes, o también hay otras, ¿no? Hay gente que está en el mercado de trabajo en búsqueda activa que quizá lo que no tiene es la cualificación específica que hace falta para ciertos puestos de trabajo, que eso también lo reclama muchas veces la patronal, que hay, bueno, esa diferencia entre la formación y la acogida del mercado laboral que no siempre van a la par y es importante también adecuar la formación tanto profesional como de la gente joven que está en módulos de formación profesional o en la universidad. Entonces, bueno, yo creo que se está haciendo un buen trabajo y desde luego el resultado es positivo. Siempre que sea la bajada del paro, evidentemente es positivo. ¿Chobin, por ejemplo? Es que yo, con la EPA, a ver, es un poco lío esto. Bueno, ya sabes que la interpretación es compleja, ¿eh? De los datos. Es que tengo aquí los datos. ¿Alguna vez lo hemos analizado? Los fijos discontinuos tocan techo y repuntan los indefinidos a tiempo parcial. Vale, entonces, trabajadores fijos discontinuos por sexo en Palencia, total trabajadores en septiembre de 2024, 49.036. Una variación de 1.203, a favor. Claro, la encuesta de población activa no es la lista del paro, que es los que están apuntados y los que no están apuntados. Entonces, sí, puede ser que tengamos una población activa mayor, pero vamos a ver, a ver si se explicarlo. A ver. La población activa total, en Palencia, es la misma o es menos que el año pasado. Porque si se nos han marchado algunos que estaban demandando empleo y resulta que, es que vamos a suponer que solo quedan en Palencia, solo quedan en Palencia, nosotros tres. La población activa sería el 100%. ¿Sería una buena noticia? No, sería una mierda. Porque el resto se ha marchado. No, no lo sé. Entonces, yo hace muchos años, y lo seguiré pidiendo hasta que deje estas cosas de las tertulias, pues, joder, yo me acuerdo cuando en la pandemia teníamos datos a tiempo real. Claro, todos los días. Yo no sé por qué no podemos tener los datos de la población activa a tiempo real. Y vamos viendo qué es lo que está pasando. Porque estaríamos hablando todos los días de datos. No, 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 pero igual salíamos de dudas. Es que, vuelvo a poner el ejemplo a Bobo que he puesto. Si toda la población activa de Palencia fuéramos nosotros tres, tendríamos el 100% del empleo. Y sería, podríamos decir que es una situación maravillosa. No, sería un desastre. ¿Cuál es más fiable para Chomen y Elena? ¿La lista del paro o la lista de la EPA? No lo sé. Pues si funciona como el CIS, yo te diría que... Más reales me refiero a más real, ¿eh? Yo creo que la EPA, porque, a ver, la lista del paro, ¿no? Como lo definimos de una forma así, muy de andar por casa. Al final es gente que está inscrita en el INEM, que busca, bueno, como se llame ahora, en el CIL o el tal. Que sabemos que es un organismo que tampoco funciona muy bien, aunque ni siquiera gente en búsqueda activa de empleo está inscrita o utiliza. Entonces, yo creo que la EPA es un poco más fiable. Siempre y cuando, como dice Chomen, analicemos bien los datos, ¿no? Porque al final la estadística es como las matemáticas, casi lo puedes interpretar como quieras, ¿no? Para que te salga bien el resultado. Pero yo creo que en términos generales no es positivo, porque tanto en el empleo total, o sea, la variación en este caso es de reducción, tanto en los números totales, y yo creo que eso es positivo. Independientemente de que sea mejorable, porque yo estoy un poco de acuerdo en el que cuando consideramos un fijo discontinuo, que no es una persona que sea, que esté en el paro, que sea demandante de empleo, yo creo que eso es irreal, ¿no? Si alguien solamente trabaja en la temporada de verano, por ejemplo, en una terraza, pues eso no es un empleo como tal, ¿no? O sea, has trabajado dos meses y el resto del año eres demandante de empleo y no apareces así ahora mismo en las estadísticas. Por eso está un poco ahora mismo dopado, ¿no? Con respecto a lo que tradicionalmente considerábamos parados y personas empleadas. Pero por una vez no vamos a flagenarnos, yo creo que son datos positivos, positivo, que sea mejorable, por supuesto. Bueno, pues ahí los tenemos, ¿eh? Salieron el pasado viernes, pero los hemos traído a colación a la tertulia en esta jornada de lunes. Que, por cierto, estos días también se ha celebrado, Chomin, el Día de las Personas sin Hogar. Cáritas tiene el hogar de acogida disponible para todas ellas. ¿Cómo los atienden? O bueno, ¿qué falta por hacer para atenderlos? ¿Cuántas personas tenemos más o menos ahora mismo? Pues no sé. Tengo por ahí los datos. Yo creo que eran 594 los que han, más o menos, ¿eh? Igual son 10 arriba, 10 abajo, los que habían pasado el último año por el Centro de Acogida Personas sin Hogar. Un breve repunte. Les tratan en Cáritas con todo el cariño del mundo y con una mano abierta. La gente de Cáritas, la semana, esta semana pasada, no la anterior, cuando presentábamos los datos de campaña y de balance de lo que llevamos de 2024, pues venían a decirnos que tenemos los dos perfiles, un montón de gente que tiene una situación de sin hogar cronificada, pues por distintas circunstancias. Muchos de ellos, pues porque un día se torció la cosa y de repente te quedas sin familia, te quedas sin empleo, te quedas sin hogar y acabas un día durmiendo en un cajero y al día siguiente duermes en otro cajero de la misma ciudad o de otra ciudad distinta. Y es gente que lleva muchos años en la calle y es difícil salir de ahí. Y luego hay un tanto por ciento importante de personas de situaciones emergentes. Hay mucha gente joven de entre 18 y 24 años. Yo tengo la sensación de que jamás tuvieron un hogar. Y es gente, mucha de ellas, que ha pasado de un centro de acogida de menores a la calle, cuando ya no tienes edad para estar en un centro de acogida de menores. Gente con problemáticas duales, muchos de ellos con consumo de sustancias y problemas mentales. Y pues que hay que echar el resto para que esa gente pueda tener una vida. Y luego hay un repunte de mujeres solas. Que mujeres solas sin hogar es una realidad problemática. Porque una mujer en la calle está sujeta a muchos peligros. Luego, en el centro de acogida de personas sin hogar, lo que se trata es de que estas personas paren. Paren, que decidan dejar de dar tumbos por el mundo y parar. Y entonces cuando deciden parar ya no hay tiempos. Entonces el tiempo que necesiten. Con compromiso de estas personas por salir de su situación. Y con el acompañamiento de Cáritas y de todos sus distintos programas, pues darles una oportunidad para salir adelante. Ahí entra en marcha el programa de empleo, el programa de alfabetización digital, los programas de desintoxicación, el apoyo a la cobertura para dar legalidad a su situación. Para que puedan empezar a tener un empleo. Que tener un empleo no va a significar que puedan salir de esa situación de entrada. Pero igual con el tiempo y echándose sus cuentas, pues igual pueden acabar compartiendo una habitación. Y empezando a tener una vida más o menos normalizada. Pero vamos, es una situación larga y costosa. Pero vamos, en lo que llevamos de año, pues había, me parece que eran 34 personas las que habían decidido pues parar. Parar y con mucho esfuerzo darle un cambio a su vida. ¿Y han conseguido hogar esas 34 personas? Están en ello. Bueno. A ver, un hogar como el que nosotros entendemos, no. ¿Una vivienda compartida o algo? Hay muchos que sí, que ya tienen sus ingresos para una persona, para una vivienda compartida. Aunque tengan que estar yendo a comer al centro de acogida o a cenar o a lavarse la ropa. Pero por lo menos ya tienes un domicilio. Tener un domicilio es importantísimo. Si no tienes un domicilio no puedes pedir ninguna ayuda a la que puedas tener derecho. Si no tienes un domicilio no te puedes comunicar con la administración para nada. Porque la administración no tiene a dónde remitir. Entonces, es muy importante tener un domicilio. Ya tener un hogar como el que nosotros concedimos, como es un hogar, eso ya es la bomba. Pero poco a poco. Bueno. Bueno, pues 34 personas es para estar de enhorabuena. Es incomiable, de verdad, yo te estaba escuchando y me parece increíble que... Sobre todo. No, no, que al final tengan que ser entidades como Cáritas, que hacen un trabajo maravilloso y de forma voluntaria y, bueno, un poco con la aportación de todos. Que no haya un sistema estatal, que no tengamos un sistema en la administración pública que sea capaz de dar ese servicio y esa ayuda y, no sé, y al final es que es beneficioso para todos, para ellos, para la sociedad. Yo algunas veces que veo a personas por la calle, que en Palencia afortunadamente no son muchas, o eso pensamos, porque luego sales de aquí y todavía es muchísimo más grave. Y siempre hago la misma reflexión en mi cabeza. Me parece increíble que en un país como el que estamos, en una sociedad como la que vivimos, todavía nos podemos permitir el tener personas abandonadas que vivan en la calle y que no tengan un apoyo real, ¿no? Como dice Chum, que no es darles una casa solamente o un lugar donde pernoctar por la noche, sino todo eso que implica que esa persona pueda tener una vida, pues eso, como una persona. Y toda la gente, ¿no? Que está detrás. Políticas de empleo, de desintoxicación, ¿qué decía? Formación, estudios. Claro, cada uno tiene un problema, ¿no? Habrá gente que tenga problemas mentales, problemas económicos. Nos decían que el viernes estábamos, no, el jueves fuimos mi compañero y yo al centro, estábamos un rato ahí charlando y nos contaban que hace cosa de 20, 30 años, para el centro de acogida de personas sin hogar en Palencia, pues venía, pues mucho temporero, que venía a la patata o a la vendimia o a la cebolla, mucha gente de temporada. Y ese era el, no tenían un sitio donde dormir o le salía carísimo, entonces estaba en el centro de acogida de Cáritas, pues lo que duraba la temporada de la patata. Que generalmente era personas con estudios muy básicos o sin estudios y hombres, fundamentalmente, fundamentalmente y mayoritariamente. Pero ya el mundo ha cambiado, entonces ahora el perfil de gente que llega, hay muchos que tienen estudios de secundaria, hay gente que tiene estudios universitarios, pero que la vida un día se torció, se torció y se torció de una manera radical y violenta. Lo que decía antes, pues ahora mismo, por lo que sea, pues por tus malas decisiones o por circunstancias de la vida, te quedas sin trabajo, inmediatamente después de quedarte sin trabajo, te quedas sin vivienda, pues si tienes una pareja, puede ser que todo eso alborote tanto la situación que te quedas sin pareja, la relación con tu familia puede ser regular y entonces te quedas literalmente en la calle en cosa de tres meses. Y no estamos libres, ¿eh? No estamos libres. Eso es, yo creo que nadie además está libre, ¿no?, de que le pueda ocurrir algo así. Aunque lo veamos muy lejano o muy distante, oye, a cualquiera se le pueden torcer, ¿no?, las circunstancias personales. Bueno, nos quedan tres minutos de tertulia, no me quiero ir sin preguntarles a Chomin y a Elena por el caso Errejón rápidamente. Vaya fin de semana. Como hemos hecho con Rodrigo San Martín, ¿eh? Aquí no se salva nadie. Aquí no se salva nadie. Pero, ¿qué opinamos de esto? Bueno, brevemente, porque tampoco nos quedan dos minutos, así que... Esta mañana había una emisora de radio en la que le llamaban un presunto cerdo. Yo, o sea... A ver, el... Hay gente a la que se le debe venir, pero cuando estás vendiendo una cosa y luego es la contraria... Cuidadito, ¿eh? O sea, a mí me parece ser un fariseo y hay... Yo creo que dentro de todo este programa, dentro de lo público, pues igual hay más fariseos de los que creemos. Y luego, a mí no me entra en la cabeza el primer caso que conocimos. Joder, ¿cómo no te vas para tu casa? En serio, es que si... Yo tengo un hijo, cuando es pequeño y no conoce, y va y mete los dedos en un enchufe y le da calambre, pues lo suyo es aprender y no volver a meterlos. Pero cuando ves venir al lobo venir, seguir al encuentro del lobo, no lo sé. Bueno, lo que es también tremendo es como algunas mujeres, ¿no? Como Tania Sánchez o Rita Maestre, ahora reconocen que efectivamente se ocultó esa primera denuncia. Tania Sánchez ha dicho que se ocultó esa primera denuncia porque no se le quiso dar importancia, porque tenía... Por ser vos quien sois. Por ser vos quien sois. Yo creo que lo más, aparte del aspecto decepcionante desde el punto de vista político, de todos los votantes que han seguido esta ala de la izquierda, lo que más me sorprende, o sea, me sorprende, lo que yo más destaco es cómo alguien ha estado adoctrinándonos desde el púlpito ese de la superioridad moral. Bueno, es que la hemeroteca, que yo creo que es lo más entretenido de este fin de semana, es demoledora, ¿no? Porque cuando oye sus propias declaraciones, una y otra y otras... Porque es la sujetividad, ¿no? Es que parece... No, 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 es que es increíble, o sea, es que es decir, bueno, para quien se lo haya creído, ¿no? Pero cuando ha estado adoctrinando a todo el mundo, ¿no? Desde ese... Yo se digo yo, ¿no? Ese púlpito de la superioridad moral, sobre todo, ¿no? O sea, la moralina esa constante. Y realmente estaba haciendo absolutamente lo contrario. Y luego está la parte, bueno, yo respeto los tiempos judiciales, entiendo que se le está criminalizando, pero es que él también ha reconocido los hechos y de hecho se ha autoinculpado, ¿no? Desde el primer momento, en el momento que hace esa... Dimite y hace ese comunicado, reconociendo los hechos y luego ya las denuncias, ¿no? Que ya, a ver, ya no estamos hablando de un tío plasta, baboso, tocaculos, vamos, que como nos entendemos todos, sino de alguien que está cometiendo delitos de violencia y acoso sexual, que eso ya no tiene... O sea, eso ya es otro puntito. Entonces, bueno, hay un... Creo que casi todos lo habremos recibido, ¿no? En redes, que es un meme de los Simpson, ¿no? Donde aparece... Y yo digo, es que este hombre al fin no lo ha terminado en la cárcel. Milhouse. Milhouse, es que es exactamente así. Digo, otra vez los Simpson acertaron en el futuro, ¿no? Digo, es que puede terminar en la cárcel por una ley promovida por el mismo. Y el sí es sí. O sea, es que yo cuando decía, digo, madre mía, esto el sí es sí tiene un peligro tremendo y tal. O sea, yo, efectivamente, o sea, es que al final es como un boomerang que se le ha vuelto contra atrás. Pero bueno, es impresionante, es decepcionante, es indignante y, desde luego, no hace ningún favor, sobre todo a lo más importante de todo, que es a la causa feminista bien entendida, ¿no? No a la política que utiliza de forma retorcida y torticera a las mujeres y a la causa feminista y la igualdad, sino el daño real que se le hace a, no sé, a las mujeres y a toda esta situación que yo creo que... Y luego es sumar, que yo creo, a nivel político, que esto ya va a ser como la... Creo, ¿eh? Ya que ya es una organización política, que eso es una amalgama de, bueno, partidos partidillos y tal, que no está ni amalgamada ni nada, yo creo que esto va a ser ya la puntilla que le va a costar a sumar su integridad o su partido político. No, a ver, que yo puedo, yo me quiero creer, por no decepcionarme del todo, pues que, como decía el ministro Hurtazo, en los controles fallaron y puedo entender que había gente como recta maestra y que había sido su novia que no tuviera ni remota idea. Me lo puedo creer, me lo puedo creer porque cuando funcionamos a la ocultación, los criminales, pues, semos muy avispados. Pero luego las medidas que se proponen, digo, vamos a ver, un curso de feminismo. Pero, ¿qué curso de feminismo ni curso de feminismo? Si el 99% de la gente que no hemos hecho de cursos de feminismo sabemos lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces, a ver, algo está funcionando en esas cabezas para que no distingan lo que se puede y lo que no se puede hacer. Somín Pérez y Elena León, que muchísimas gracias a Rodrigo San Martín. También decía que le parece lamentable, que deja muchísimo daño a la izquierda y que ya no le tenían aprecio, pero que han hecho muy bien en echarle y se ha actuado más o menos rápido. Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Chomín y Elena, por venir hoy a la tertulia. Feliz semana y buen lunes. Y buen cambiadero. Ay, sí, yo creo que hoy me voy a tener que echar hasta una siesta. Oye, por cierto, nos hemos perdido a Leticia Sabater. No, no nos la hemos perdido. No hemos querido ir en ningún interés. Tienes un cero patatero. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao. Son las 9 de la mañana. Valencia 90.1